No, te tiene que cantar Es un borracho, hijo de puta Yo no, loco ¡Hijo de puta! ¡Pára,á,á! ¡Vamos! 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 ¡Vale, loco! ¡Vale, loco! ¡Vale, loco! ¡Vale, loco! ¡Vale! 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 ¡ mijado! ¡Vale, loco! ¡Ajá! 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 ¡Dale, puto! ¡Dale! ¡Una vueltita más, loco, dale! ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.